En la mañana vamos a hablar de algo que es bien común, que cada vez se mira con mayor frecuencia y es parte importante en los últimos meses con la historia del COVID que ha aumentado el riesgo de trombosis y es algo que tiene en la actualidad algo importante. Lo que vamos a hacer no es algo mío, es de un grupo, el grupo es el grupo de técnicos de hemodinamia del centro médico que está compuesto por tres técnicos que tienen muchísima experiencia y uno es parte del equipo. Vamos a hablar de qué es la trombosis venosa, qué es el síndrome posflevítico, en qué afecta al médico, en qué afecta al paciente. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución del tratamiento de la trombosis venosa, los cambios de protocolo, los cambios de manejo, que es importante porque al igual que todas las demás enfermedades, el manejo de la trombosis venosa ha ido evolucionando y en la actualidad es algo bien dinámico y bien importante lo que se hace para tratar de evitar las complicaciones a largo plazo, que es lo que no se trataba hasta mediados del año 1900. Vamos a describir qué es el tratamiento farmacomecánico de la trombosis, que es lo último en el tratamiento de la trombosis venosa para prevenir secuelas permanentes. Si ustedes revisan, en Estados Unidos hay más de 600 mil pacientes con diagnóstico de trombosis venosa profunda anualmente. Es una patología verdaderamente frecuente. Cuando uno suma todas las patologías cardiovasculares, infartos, SBS y todo lo que tiene que ver con enfermedad arterial, la trombosis venosa profunda le gana a todas esas entidades juntas. La trombosis venosa profunda también es una enfermedad muy cara. Estados Unidos gasta alrededor de 2 billones de dólares al año en el tratamiento de ello y por eso es tan importante y por eso ha cambiado en los últimos tiempos el manejo de la trombosis. Si ustedes se recuerdan, la trombosis venosa profunda hasta hace unos años se dedicaba única y exclusivamente al tratamiento sistémico del trombo. Dábamos anticoagulantes, manejábamos a los pacientes con tiempos de coagulación, con INR, con TP, TPT y todo eso ha ido cambiando desde el año 1950 cuando se inició el uso de la heparina y de la huarfarina hasta en la actualidad en el año 2021 que las terapias son invasivas, son farmacomecánicas. El objetivo es tratar de tener la menor secuencia en el paciente. Si se recuerdan, la anticoagulación lo que hace es evitar la propagación de coágulos, evitar el riesgo de embolias pulmonares. Ese es el objetivo, nos enseñaron que no era el objetivo evitar que el coágulo se disolviera, sino que evitar que el coágulo creciera. Pero el tratamiento de la anticoagulación no resuelve el coágulo, lo que evita es que el coágulo progrese, no quita los síntomas por los cuales el paciente consulta. Si ustedes se recuerdan, el edema, el dolor, la dificultad para manejar y para caminar, eso es lo que lleva al paciente al hospital y dándole únicamente anticoagulación, no resolvemos la parte clínica del paciente. Tampoco previene la secuela de la cual se está hablando desde el año 2015, que es básicamente el síndrome posclevítico. Cuando uno le da anticoagulantes a un paciente que tiene una trombosis venosa profunda, evita las complicaciones embólicas, pero no evita las complicaciones locales, que es lo que produce la trombosis venosa, la destrucción valvural, lo que se traduce en una hipertensión del sistema venoso, lo que se traduce en el síndrome posclevítico con la destrucción de válvulas, con la presencia de úlceras, edema crónico, etc. El síndrome posclevítico es la segunda parte de la enfermedad trombótica y se debe, como platiqué, a la destrucción valvular. Hay una destrucción valvular que hace que haya reflujo venoso, el reflujo venoso produce una hipertensión del sistema venoso a tal grado que compite la presión del sistema capilar arterial con la presión del sistema capilar venoso y eso hace que la presión del sistema capilar venoso aumente y destruya el capilar arterial, lo que se traduce en extravasación de sangre, lo que se produce en isquemia de la piel, lo que se traduce en todos los cambios lipodérmicos de la piel y a largo plazo en la úlcera que se manifiesta en el paciente. Básicamente, el síndrome posclevítico se desarrolla cuando hay la presencia de un coágulo. Este coágulo produce daño en el sistema valvular. Al producirse daño en el sistema valvular, hay aumento de la presión en el sistema venoso del pie, lo que se traduce en los cambios de coloración, en la resequedad de la piel, en lo que se conoce en los cambios lipodermoescleróticos del paciente que a la larga se traduce en la presencia de una úlcera. Básicamente, el 60% de los pacientes que pueden desarrollar una trombosis venosa profunda pueden desarrollar un síndrome posclevítico. De ellos, más o menos el 75% van a tener manifestaciones clínicas que son molestas para el vivir normal de ellos, que se traducen con dolor crónico, con la presencia de úlceras, con la presencia de cambios de coloración y por eso es tan importante la modificación del tratamiento en la actualidad. Solo para que vean, los pacientes que desarrollan una trombosis venosa profunda, a la larga pueden desarrollar una síndrome posttrombótico, más o menos en un año el 17% lo miran y si miran hasta en 5 años, el 50% de los pacientes, dependiendo del nivel de altura de la trombosis, pueden desarrollar un síndrome posclevítico, que es algo que es lo que produce la pérdida de fuerza laboral produce los gastos económicos, el 60-80% de los gastos de la enfermedad venosa se derivan de la enfermedad del síndrome posttrombótico. Vamos a hacer una pequeña revisión de la evolución de cómo llegamos desde el año 1950 hasta este año con el American College of Chest Physicians en el año 2004 no recomendaban el uso de trombolisis local únicamente para los pacientes que tenían ceruleal adolens o aquellos pacientes que tenían una hipertensión venosa severa. De ahí adelante han ido cambiando todas las técnicas y todos los tratamientos. Ya en el 2008 el mismo grupo recomendaba que debería de hacerse fibrinolisis a aquellos pacientes que tenían una trombosis proximal. ¿Qué quiere decir trombosis proximal? Son trombosis que están localizadas en la vena ilíaca o en la vena ilíaca inferior, casi la vena femoral. A estos pacientes que tenían que cumplir ciertos requisitos, se les hacía trombolisis, ya sea trombolisis local con un catéter o en la actualidad se les hace trombolisis farmacomecánica con diferentes tipos de catéteres como vamos a ver más tarde. Cuando concluyeron, voy a pasar hacia los estudios. Estoy regresando, perdón. En el 2011 cambió, cada cierto tiempo se publican guías de tratamiento médico de la chest physicians y en el 2011 cambió y se recomendó que la trombolisis dirigida con catéter o la trombolisis dirigida con catéter farmacomecánico por las siglas en inglés era el tratamiento adecuado para los pacientes que tenían trombosis venosa alta y para evitar o prevenir el síndrome posflevítico que platicamos. Hablamos de síndrome posflevítico porque el síndrome posflevítico es la complicación crónica de la trombosis venosa profunda. Todos sabemos que la trombosis venosa profunda tiene dos complicaciones. La embolia pulmonar que puede ser mortal y a los pacientes que no tienen embolia pulmonar pueden tener síndrome posflevítico y esta es una enfermedad que lo va a acompañar el resto de su vida y es una enfermedad molesta. Por eso es que han cambiado las guías de tratamiento y en la actualidad se hacen tratamientos más invasivos para lograr prevenir el síndrome posflevítico. Las directrices al 2012 seguían siendo que todo paciente que tenía factores de riesgo mínimos, que tenía una trombosis venosa de menor de 14 días y se puede extender hasta 28 días. Todos esos pacientes que tienen una trombosis crónica subaguda pueden ser llevados a hacerle fibrinolisis farmacomecánica. Aquí hay unos estudios clínicos que han ido probando desde los años 2000 hacia la fecha que todos los pacientes a los cuales se les ha sometido a la farmacolisis farmacomecánica han tenido una mejor evolución que a los pacientes a los cuales solo se les ha sometido a anticoagulación o a los que se les ha sometido a anticoagulación más fibrinolisis con catéter sin la destrucción local del trombo. Si ustedes miran en todos los estudios que están reportados los pacientes que tienen mejor evolución son aquellos pacientes a los cuales uno les puede hacer una fibrinolisis farmacomecánica con la destrucción del trombo. Ahí está en el estudio de Ayser que es del 2002 se mira que hay una lisis en el 72% de los pacientes mientras solo con anticoagulante solo el 12% de los pacientes tienen una recanalización de la pierna. Aquí hay un estudio más reciente en el cual todos los scores el score de Vialta y el score de SEAP que son las clasificaciones de venas mejoran a todos los pacientes a los cuales se les hace fibrinolisis en lugar de solo darles tratamiento anticoagulante. Hay que aclarar que no todos los pacientes que tienen trombosis venosa profunda se les hace fibrinolisis debe de estar el trombo debe de estar en las partes proximales de la pierna le hace vena ilíaca venas femoral que en la actualidad se está haciendo ya en la vena femoral no se hace fibrinolisis para las venas que están por debajo de la rodilla porque porque el síndrome posplevítico no se presenta con tanta frecuencia como cuando se presenta en las venas proximales y la razón es que el drenaje venoso de la pierna por debajo de la rodilla tiene diferentes venas por encima de la rodilla tenemos la vena femoral y la vena safena y ya encima del ligamento inguinal ya solo tenemos la vena ilíaca entonces entre más proximal es la trombosis más complicaciones a largo plazo tenemos y por eso es que las indicaciones a largo plazo de trombolisis se siguen hasta la fecha vena ilíaca superior vena ilíaca inferior y vena femoral superior lo que se les trata con fibrinolisis farmacomecánica esta es la clasificación de Villalta es una clasificación nueva desde que se acuñó el síndrome posplevítico se han clasificado diferentes formas entre más alta es la escorde de Villalta más probabilidad que el paciente tenga un síndrome posplevítico y si uno lleva un escorde de Villalta en la oficina de un paciente que tiene trombosis venosa profunda uno puede determinar si ese paciente va a desarrollar o no va a desarrollar un síndrome posplevítico y obviamente le podemos explicar al paciente que son consecuencias de la trombosis que tuvo aquí hay otros estudios el estudio de Cavendt tal vez es el estudio más importante que se ha hecho y la conclusión básicamente es que todos los pacientes a los cuales se les sometió a fibrinolisis mecánica tuvieron una mejor evolución que a los pacientes que solo se les daba tratamiento anticoagulante cuando se midió el escorde de Villalta durante 24 meses o sea dos años esos pacientes mejoraron considerablemente mejoró su escorde de vida también mejoró su calidad de vida que en aquellos pacientes a los cuales se les da únicamente terapia anticoagulante los resultados como ustedes pueden ver el grupo control no tuvo tanta mejoría como el grupo que se les hizo trombosis farmacomecánica cuál es la crítica de este estudio es que no fue muy prolongado se trataron como les digo trombosis las cuales en la actualidad pueden ser consideradas no tratables y esos son los únicos la obstrucción a largo plazo no fue tratada en la actualidad la podemos tratar con la colocación de 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 stents aquí hay otro estudio que en el cual concluye que la trombosis farmacomecánica segmentada ofrece mejores resultados que únicamente la trombosis sistémica o la trombosis con catéteres el problema es la utilización de catéteres que aumenta el costo pero a la larga disminuye los riesgos disminuye el síndrome posplebítico a la larga disminuye los costos también hay diferentes formas de tratar voy a hablar únicamente del catéter de trellis aunque cuando pasen los videos van a ver que hay diferentes tipos de catéteres que podemos usar para la limpieza del sistema venoso el catéter de trellis es un catéter que fue diseñado hace muchos años y en la actualidad está suspendido su uso porque hay una hay un problema de reingeniería en el sistema y en la actualidad no hay disponibilidad del mismo el catéter de trellis es un catéter que consiste en tener dos balones uno un balón proximal un balón distal y un asa que vibra entre los dos balones y con la ventaja de que uno puede poner medicamentos como actilice adentro del catéter y eso producir una destrucción del trombo ese catéter se usó por mucho tiempo y tiene la ventaja de que previene una embolia pulmonar cuando uno está realizando los procedimientos básicamente así funciona un catéter un balón proximal un balón distal y un catéter que vibra entre el área donde están los trombos eso básicamente es una trombosis venosa voy a pasar estas diapositivas rápido porque vienen unos casos el caso número uno es Alejandra solo para ejemplificar es una paciente que de 41 años que tuvo una trombosis ciliaca femoral importante por reposo y la utilización de hormonas como parte de la técnica le ponemos un filtro de vena cava a todos los pacientes para prevenir la embolia pulmonar la siguiente hacemos un venograma el paciente está puesto en decúbito prono entramos a través de la vena poplitea y hacemos un venograma de la pierna que está trombosada como ustedes pueden ver en ese video tiene totalmente trombosada el sistema femoroiliaco y solo tiene colaterales la paciente la siguiente procedemos a colocar catéteres como pueden ver la siguiente normalmente utilizamos actilice el actilice es un activador del padminógeno lo utilizamos a razón de un miligramo por minuto podemos utilizar hasta 50 miligramos y con ello tratamos localmente la destrucción del trombo la siguiente hacemos la utilización de diferentes catéteres hasta que obtenemos la limpieza total del sistema venoso en algunos en algunos casos en los cuales no se obtiene porque el procedimiento es prolongado dejamos una infusión a través del introductor y los catéteres de actilice durante 24 horas y a las 24 horas regresamos a hacer un control radiográfico en el 95% de los casos los pacientes tienen una una liberación total y tienen una permeabilidad completa del sistema venoso en esta paciente lo importante si ustedes miran es que tiene una estrechez de la vena ilíaca después de haber logrado la limpieza total del sistema venoso profundo se observa que tiene una estrechez de la vena ilíaca externa por lo cual se le puso un estent en la ilíaca ella tenía un síndrome de Grey-Torner y se reparó con un estent en la vena ilíaca el siguiente caso es doña Berta doña Berta es una paciente que ahí van a ver es una señora anciana que tuvo una fractura multifagmentaria de fémur estuvo en reposo muchísimo tiempo hizo una trombosis iliofemoral importante igual se le coloca un filtro de vena cava ahí se está soltando el filtro todos los pacientes se les coloca un filtro de vena cava en el momento del inicio del tratamiento los filtros de vena cava en la actualidad son removibles después de que termina el periodo de anticoagulación ese paciente puede ser llevado nuevamente al salón de hemodinamia y se le retira el filtro hay complicaciones si se retiran los filtros después de seis meses a ocho meses porque el filtro se adhiere a la vena cava y es más complicado entonces si uno piensa en retirar el filtro tendría que ser después de la voy a pasar rápido que ya no tengo tiempo ahí está el el venograma pre ese es el control post-top si ustedes miran tenemos una limpieza casi total y tiene un stent en la vena ilíaca externa ahí está el stent puesto ahí está el catéter ¿vale? ahí está el catéter que vibra ese es un catéter que se llama de Clearner ese catéter vibra a cuatro mil revoluciones por minuto y lo que produce es una destrucción mecánica del trombo es diferente al catéter de Trellis porque no tiene balón por eso es que ponemos el filtro de vena cava antes ahí está vibrando el catéter ¿vale? voy a pasar si quiere ahí está el stent ahí se mira un stent de la vena ilíaca voy a pasar y ese es el control la otra paciente traigo a ella porque es un brazo ese es el resultado final de la paciente ella tenía una trombosis de la vena subclavia ella hace ejercicio tenía un síndrome del opérculo torácico y ese es el resultado después de la fibrinolisis una liberación total del trombo ese es un catéter que se llama penumbra es un aspirador que uno mete adentro de la vena después de destruir el trombo y uno lo aspira la complicación de este catéter es que uno puede provocar una anemia severa porque aspira totalmente la sangre y uno puede si uno se hace muy tardado el procedimiento puede provocarle anemia ese es el venograma inicial de esa paciente como ustedes pueden ver tiene una oclusión severa de la vena axilar y la vena femoral de la vena subclavia perdón y se le hizo y la el video anterior es el resultado ahí es donde se está colocando el estente en la vena subclavia ahí se está abriendo un estente bueno básicamente es lo mismo son pacientes que han tenido trombosis siliofemoral a los cuales se les ha hecho una fibrinolisis mecánica los hemos seguido más o menos como ustedes pudieron ver más o menos un año año y medio y esos pacientes están con una escorde vidialta adecuado en ese video en este paciente que estaba pasando ahorita el video es un paciente que también tenía una oclusión de la vena ilíaca y se le puso un estente grande en la vena ilíaca muchas gracias en conclusión todos los pacientes a los cuales se les somete en la actualidad a que tienen síndrome posflevítico debe de realizarse una fibrinolisis mecánica para trotar de limpiar como pueden ver ahí ese paciente se le está haciendo la destrucción mecánica del trombo la parte blanca es el trombo y se logra una limpieza total del sistema venoso este es otra paciente pero básicamente es lo mismo conclución es la eliminación temprana del trombo es el estándar actual del tratamiento de la trombosis venosa iliofemoral muchas gracias muchas gracias doctor Michan ahora le vamos a hacer unas preguntas de parte del público la primera es ¿es beneficioso o recomendable efectuar trombolisis farmacomecánica en pacientes que ya padecen de síndrome posttrombótico? no el síndrome posttrombótico es el resultado de una trombosis venosa profunda crónica lo que se puede hacer con ellos es hacerles un venograma evidenciar si tienen estrechez en las venas y mejorarle el retorno venoso produciendo venoplastías y colocación de stents ¿es posible ver pacientes con trombosis aunque ya tengan filtro? de ser así ¿tiene esto relación con el tiempo de retiro? el filtro no evita la trombosis el filtro evita la embolia pulmonar y la razón de poner filtros es para prevenir una embolia pulmonar el paciente que tiene una trombosis y se le pone filtro es para evitar que haga la complicación temprana de la trombosis venosa que es la embolia pulmonar no todos los pacientes que tienen trombosis venosa profunda tienen indicación de colocar filtros de vena cava al paciente que se le pone un filtro temporal o a casi todos los pacientes que se les pone un filtro en la actualidad son temporales y deben ser retirados antes de 6 meses y por último ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda? bueno los trombosis depende el factor de riesgo más importante es el reposo prolongado los pacientes que pasan mucho tiempo en cama los pacientes que no se mueven el COVID que nos ha encerrado a todos es un factor de riesgo por eso hay más incidencia en el último año pero el reposo prolongado la cirugía ortopédica en los últimos en 15 20 días antes factores como obesidad factores como hipertensión factores como diabetes factores como cáncer cáncer de páncreas es tal vez el cáncer que más trombosis produce esos son los factores por el otro lado están los factores congénitos la ausencia de proteína C la ausencia de proteína S el factor de leyden todos son factores congénitos que traduce el factor antifosfogítico y en mujeres la obesidad y el uso de anticonceptivos y la presencia de insuficiencia venosa superficial son factores de riesgo para desarrollar trombosis muchísimas gracias doctor congénitos 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 congénitos